Bien amigos, César Campos y Jeffrey Ratzinski, ambos analistas políticos nos acompañan. César Campos y Jeffrey, muy buenas noches, gracias por estar aquí. César, a ver, ¿qué esperar finalmente de la nueva presidencia de Luis Galarreta? ¿Eres positivo un poquito en la misma línea? Luz Salgado, ¿te parece? Hizo un trabajo adecuado más allá de las críticas de obstruccionismo de algunos sectores. Me sorprendió el desembarque, para empezar, de Cecilia Chacón. ¿Habría que retroceder ahí un poquito? Porque algo ha ocurrido en el interín, dado que se voceaba Cecilia Chacón hace mucho tiempo, se daba por hecho, es más, Úrsula Letona y Héctor Becerril, muy temprano, y Canal N lo transmitió, señalaron que venían dispuestos a votar por Cecilia Chacón, e incluso la cuenta de Twitter de Jóvenes con Keiko ya felicitaba, incluso Cecilia Chacón, qué pasó en el interín y por qué la personalidad de Galarreta fue determinante para la decisión final de Keiko Fujimori, quien es, como todo el mundo lo ha contado, la que ha dado el diktat, la que ella ha dicho no como consecuencia de toda la evaluación, yo creo que debe ser Luis Galarreta. En fin, hay que ver de todas maneras qué ha presidido eso para que luego él sea ungido el día de hoy. Independientemente de lo que haya habido tras bambalinas, ¿cuál te parece que es el mensaje? Porque el mensaje, digamos, de poner a Luis Galarreta y no poner a Cecilia Chacón, es un mensaje de mayor acercamiento al Ejecutivo, es un mensaje de que, por ejemplo, los nuevos fujimoristas, digamos, pueden tener acceso al poder, ahora que Keiko quiere un poco desprenderse del viejo fujimarismo a través de la pelea entre Kenji y el padre, ¿cómo ves esa...? El temperamento de Galarreta no, por lo menos, lo vislumbra. Eso es muy distinto al hecho de que Galarreta es más experimentado políticamente o que tiene mucho más cultura política, probablemente a ojos vistas, que Cecilia Chacón en cuanto al manejo, a los pactos, a los entendimientos, y eso podría ser interesante. Su discurso de hoy ha hablado de cosas que ya los congresistas que han conversado contigo han puesto en valor. Eso de la agenda anticipada, por ejemplo, para coordinar con el Ejecutivo, me parece interesante. Ha puesto en valor, en segundo lugar, el tema de la lucha contra el terrorismo, que todos estamos perdiendo de vista, ¿no? Movadev, Conario, no solamente está metido en el SUT, está metido en talleres juveniles, están actuando en muchas zonas sociales, en áreas sociales de nuestro país, y hay que ponerle la vista política de cómo vas a detenerlo. Yo creo que Galarreta ha dado un discurso interesante, habrá que ver cómo lo implementan. Jeffrey, igualito, un poquito, lo que se espera de Galarreta, pero si quieres también un poco analizar, me parece interesante lo que planteaba César, ¿no? ¿Qué puede haber pasado al interior de Fuerza Popular? ¿Qué mensajes intentan dar? Yo coincido en que el congresista Galarreta dio un mensaje bueno hoy, sobre todo por el tono, pero creo que sobre el mensaje al interior de Fuerza Popular también habría que incidir. Sí. Porque Galarreta definitivamente es, pues, un congresista que ha puesto Keiko Fujimori, ¿no? Entonces al interior también es el mensaje de una persona que ha respaldado un tono crítico, un tono duro con el gobierno, que ha sido de alguna manera premiado también con este cargo. Entonces no solo es un mensaje de cara al gobierno, de cara al Congreso, sino al interior, creo yo, de Fuerza Popular. El mensaje del interior es un mensaje de lealtad, de fortaleza, de puño, alrededor de los más cercanos de Keiko Fujimori, creo yo, sobre todo. Puede ser un mensaje a Kenji también. Sobre todo en los últimos meses. Claro. Por ahí vendría un tema. Porque ninguno de los allegados a Kenji ha obtenido ninguna presencia de comisión, ninguna presencia importante. Eso recién lo están destacando algunos medios y la gente que conoce quién se desenvuelve alrededor de quién. Ahora, yo creo que puede haber cambiado también, Cristian, un poco el panorama, la salida de las procuradoras. De repente eso ha precipitado más bien de que Galarreta. Claro. O sea, porque la salida de las procuradoras y la reacción que tuvo Keiko de mandar un Twitter diciendo, presidente, repóngalas, da la impresión como que ya enfriaba un poco el resultado del diálogo político que había tenido con el presidente. Entonces, el hecho de escoger a Galarreta pone, como bien lo ha señalado, le insinúa también Jeffrey, en una postura mucho más severa, digamos, de fiscalización del gobierno, mientras que Cecilia podría haber representado algo más de puente de diálogo, pese a pertenecer al queiquismo duro, no como lo pertenece Galarreta. Sí. Me da la impresión que lo de las procuradoras puede haber cambiado también la opinión de Keiko. Ahora, me parece también, ustedes, corríjame que, claro, Cecilia Chacón parece tener, digamos, una sola manera de ser, ¿no? Luis Galarreta me parece más flexible en el sentido de que, por ejemplo, en este caso, el cargo puede hacer a la persona como escribía Eduardo Arllán, que él tiene esta capacidad de ser duro cuando tiene que serlo, pero también tender puentes cuando es necesario hacerlo. Definitivamente. Galarreta viene de ser vocero. Sí. Y viene de tener esa posición tan dura como vocero. Y creo que se va a ver una faceta distinta ahora como presidente del Congreso. Pero, vamos, es evidente que al interior de Fuerza Popular hay facciones también y definitivamente representa a esa facción más duro, más confrontacional, por lo menos en este primer año de gobierno. Eso es un hecho. Sí. Entonces, esto podría ser una consecuencia de lo que ha pasado. ¿Qué podría pasar de ahora en adelante? Va a pasar, o depende, mejor dicho, de la relación de Kenji con Keiko al interior de Fuerza Popular y cómo continúa eso, porque eso definitivamente mueve una serie de congresistas y una serie de facciones al interior de Fuerza Popular. Pero más allá de eso, más allá del interior de Fuerza Popular, creo que es importante en el Congreso ver también cómo se han conformado las comisiones. Ok. Por un lado, lo que decía César, y a mí me ha llamado la atención algunas presidencias de comisiones, por ejemplo, presupuesto... La que ha asumido Fuerza Popular, ¿no? No. Sí, ¿por qué? ¿Por qué te han llamado la atención? Ya la tenía, no sé si la evaluación que hacen para elegir a determinados congresistas en determinados cargos, ¿no? ¿Qué cualidades, qué competencias tienen para ciertos cargos? Me llamó... ¿Te parece que ha habido meritocracia y especialización, o más bien ha sido un tema de lealtades y de premiar justamente ese tipo de cosas? Creo que tiene un componente importante lo de lealtades, ¿no? Sí, pues porque la verdad se ven personas que por ahí no tienen el expertise, que por ejemplo uno podría decir, ah, bueno, suena lógico, Úrsula Letona o Miki Torres a Constitución, uno dice, tiene todo el sentido. Así es. Pero en la lista que plantea Jeffrey, no hay algo de eso, que uno esté tan seguro. O la permanencia de algunos que parecía garantizada, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, en el tema de la Comisión de Inteligencia, por qué Marco Miyashiro tiene que salir, si hay precedentes en esa comisión, más bien la gente tiene que continuar. Continuarse. Sí, haber una continuidad, que no significa un continuismo porque me da la gana. No tienen por qué rotar a veces algunas presidencias de comisiones. Yo recuerdo el año 80, mira cómo era la época, ¿no? Que Fernando Belagón de TR, que tenía mayoría de acción popular, a Fernando Belón de Ibero, líder del APRA, le dieron cinco años la presidencia de la Comisión de Defensa y al aliado, a Roberto Ramírez del Villar, que era el PPC, PPC estaba aliado con la Comisión Popular, cinco años la presidencia de la Comisión de Constitución. Sí. Y ambas comisiones eran sumamente importantes. Acá esta rotación da la impresión, en la línea de lo que dice Jeffrey, que han querido marcar cancha también respecto a Kenji. Yo no creo que vamos a tener que estudiar algún tipo de pacto de entendimiento que hay entre Keiko y Kenji. Yo creo que Keiko en este momento le ha dado... ¿Va a quién le vas a ir? Lo vas allá. Lo vas allá. Ok, pero entonces, Luis Abelui tiene un punto ahí cuando escribe hoy en la mañana que finalmente la prioridad de quién ha sido nombrado para la presidencia y respecto de las presidencias de las comisiones no tiene que ver tanto con lo que necesita el país, sino con lo que necesita hoy por hoy Keiko al interior de Fuerza Popular. Puede ser pantar dos pájaros de un tiro, ¿no? Ah, podría ser también. Puede ser, o sea, los dos juegos. Un poco, oye, te pongo a Galarreta ahí para un poco ladrarte de vez en cuando. Y, o sea, palo y zanahoria porque Galarreta es inteligente. Galarreta es inteligente. Sí, por eso decíamos que él tiene esa capacidad. Y, en segundo lugar, marcar la cancha con Kenji. Eso es definitivo. Correcto. Vamos a hacer una breve pausa, señores, por favor, y luego regresamos. ¿Qué debemos esperar del otro lado? Justamente se viene el discurso del presidente y la posibilidad de que hayan cambios en el gabinete. Regresamos. Correcto. El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y ministro de Economía, también estuvo en un programa a las nueve de la noche con Milagros, ¿no? Y, justamente, anunciaba. Pero creo que también lo ha hecho a través del Twitter, ¿verdad? Ahí está. Bueno, esto es el Consejo de Ministros de la cuenta de Twitter. Juramentación de Ministros será mañana a las cuatro pm en Palacio de Gobierno. Queda claro que hay cambios, porque si no, no sería necesaria una juramentación de ministros. Así que, cambios van a haber. ¿Qué cosas deberían darse por ahí? Empezamos contigo, Jeffrey. Bueno, el presidente de la República y el ministro Zavala han anunciado que van a hacer pocos cambios. Dos o tres, dijo el presidente hace algunos días. Aparentemente habría un cambio en Energiminas. Saldría el ministro. Y uno o dos cambios más. Se mantiene, al parecer, Zavala en el MEF y en PCM. Ok. Y en PCM. Así que no es que van a ser cambios sustanciales. Vamos a ver qué relación hay o qué perfil tienen los nuevos ministros, ¿no? ¿Pero no crees que se esperaba más que con el cambio de gabinete, digamos, cambie justamente ese perfil tecnocrático de todo el gabinete? O por lo menos, no sé, ser más activos, qué sé yo. Sí, en eso hay dos puntos importantes, ¿no? Muchas veces se discute, dicen, el perfil técnico de estos ministros o el perfil político. Sí. Y nos olvidamos que el puesto de ministro de Estado es por definición político. Sí. ¿No es verdad? Entonces hay que tener una cualidad, pues, política y hay que tener un manejo político porque es inherente al cargo. Ahora, el manejo técnico y los equipos que formen esos ministros, pues, son fundamentales y ese creo que ha sido uno de los problemas del gobierno, sobre todo en los primeros meses. Algunos ministerios, al parecer, tardaron mucho en formar o en cohesionar sus equipos de trabajo, sus equipos técnicos. Uno veía muchos cambios en direcciones generales a los cinco, seis meses de gestión ya de un ministro. Entonces, ese tipo de cosas, creo yo, que independientemente de quien entre, se deben corregir. Y esa es una crítica legítima de Fuerza Popular cuando decía que, claro, parecía un continuismo del gobierno anterior, porque había muchos cargos que se quedaban en manos de gente del gobierno anterior. Sí, pero sobre eso creo que hay que tener cuidado porque, por ejemplo, el ministro Saavedra, que era una continuidad de una figura, creo yo, positiva, ¿no? Una política de Estado en educación marcó, pues, un punto de quiebre en el gobierno también. Correcto. Diciembre del año pasado. La educación era una isla dentro de lo que uno podía pensar que era un tema que debía haber una continuidad. Correcto. A diferencia, por ejemplo, otros ministerios que la gente pedía gritos, oye, cambiemos el rumbo. Es verdad, es verdad. Pero es precisamente por lo que hay que tener cuidado cuando hablamos de continuidad, ¿no? Correcto. ¿Tú cómo ves ese tema, César? Digamos, el cambio de gabinete, qué debería verse. Me da risa descubrir una contradicción, ¿no? Salvador Solar, ministro de Cultura, estuvo acá temprano. Sí, sí, con Augusto. Con Augusto. Y él hablaba de la necesidad de que se mantengan los equipos, porque hay que cohesionar. Yo creo que Salvador Solar está perdido políticamente, ¿no? Porque en realidad no es un equipo el Consejo de Ministros. No debería serlo. Justamente los ministros son para rayos de todos los problemas políticos que se lo pueden calzar al presidente y que los ministros los tienen que asumir. Y en ese terreno hay desgastes, hay desgastes evidentes. Fernando Zavala está desgastado como premier. Yo no diría lo mismo como ministro de Economía. A mí me parece muy bien exactamente que Fernando Zavala conserve la cartera de Economía, pero si él no toma conciencia que ya Chinchero lo desgastó por las buenas, por las malas, él no tiene por qué ponerse a discutir eso, y así es la política, una próxima oportunidad que haya de confrontarlo a él mismo va a tener que salir, pero por la puerta falsa de ambos ministerios. Y eso sería lo doloroso. Lo que aconsejado hubiera sido que Zavala se quede en el MEF y pase a tallar un nuevo ministro, un nuevo presidente del Consejo de Ministros. El único rurrún que de alguna manera parece confirmado es el de, digamos, de Cayetana al Jovín, pero se dicen que habrían otros dos. Independientemente de lo que haya pasado con las procuradoras y la última crisis, por llamar así, del Ministerio de Justicia, me parecería que si Marisol Perestello deja ese ministerio, digamos, el tema del indulto cogería fuerza, sería esa la razón, ¿verdad? Ya Marisol estaba incomodando con el tema del indulto. Entonces no sería el tema de las procuradurías, sino sería el tema del indulto. Esa es la cereza encima de la torta. Esa es la cereza. Porque lo ha manejado mal, o sea, Marisol tiene que entender, también yo le tengo gran estima personal. ¿Qué ha manejado el tema de las procuradoras? No es posible que pueda salir en la televisión una entrevista contigo y votar, pues, unas procuradoras. Endiosarlas primero, recibirlas en la puerta del Palacio de Gobierno y luego cuando una de ellas, mal o bien, se mete con el presidente de la República, tres meses después las votas. No tiene sentido desde mi punto de vista, Christian, porque eso es una acumulación de cargos a favor de ellas. Sobre todo después cuando las pruebas evidencian que finalmente el Ministerio de Justicia, como ente encargado, no está haciendo bien la chamba de la lucha contra la paz. Y sobre ese fondo de inversión que ha denunciado la señora Ampuero, la doctora Ampuero, tarde o temprano se va a tener que discutir. Yo no entiendo por qué tampoco alguien en nombre del presidente no abre un poco las cartas para tratar ese tema o confrontarlo y decirle, no tengo absolutamente nada que ver o tuve que ver verticalmente, horizontalmente, oblicuamente y descartarlo de por vida. ¿No será? Porque yo estoy seguro que si el presidente liderara la lucha contra la corrupción... Que es el otro tema que están ausentes. Absolutamente. Absolutamente. Yo ahí coincido en el tema de la forma que subo mal de la salida de las procuradoras, pero sobre el tema de fondo, en el caso particular de la procuradora Ampuero, mi sensación es que le quedó un poco grande el cargo. Sí, pero en eso podemos coincidir todos. Independientemente de eso y que ese encargo requiere una jerarquía mayor. Sí. Y eso ojalá que la designación, tengo entendido, será mañana por lo que ha anunciado el ministro Zavala. Ojalá, ojalá sea una persona que pueda lidiar con ese trabajo. Y sobre el gabinete, si me permites, Cristian, un asunto importante. No sería el primer enroque, al parecer se daría, ¿no? Tal vez pasa un ministro a cubrir el puesto de energía y minas. No tenemos certeza todavía. No sería el primer caso. Y mi sensación es que tiene que abrir el gobierno un poco más la cancha para reclutar gente de un poco de espectros distintos, de círculos distintos, ¿no? Me parece que está reclutando de los mismos círculos y eso es un error. Pero parece, Jeffrey, que de acuerdo a lo que ha planteado el presidente, no habría esa intención. Al parecer no, y creo que sería un error. Esperemos a mañana. Este es un gobierno que tiene una bancada débil, digamos, por la cantidad de votos, que no tiene un partido, digamos, sólido, ¿no? Tiene un partido incipiente, con lo cual aumenta la debilidad del gobierno. Y una forma de fortalecer es con alianzas y es precisamente abrir la cancha. Es llevar gente al gabinete que pueda generarte otras alianzas, que pueda generarte, digamos, otro espectro, ¿no? Un congresista acá te dijo la necesidad de tener, por ejemplo, representantes regionales, que fue la primera intención del gobierno de PPK, al verse ausente de un partido fuerte, al no tener mayoría parlamentaria, al no tener siquiera una legitimidad, pero así consagrada, aliarse con los gobiernos regionales. Pero mira cómo le ha salido el tiro por la culata, porque el señor Licona, que preside a todos, le está pagando, no sé si es una huelga, a los que están violentando al Estado peruano. Es decir, eso ni siquiera lo han salido a trabajar. Pero sería una buena idea, en todo caso, tener a un representante regional nuevamente en el gabinete. Ojalá, entonces, a esperar finalmente los cambios el día de mañana, luego el mensaje, y esperar que el próximo año, pues, sea, ¿no?, sea un año mejor del que hemos vivido este primer año del gobierno. Dudoso, pero hay que esperarlo. Efectivamente. No hay que perder las esperanzas. Señores, un placer. Gracias. Nos vemos el día de mañana. Chau, chau. Gracias.